Empezaremos un nuevo proyecto en Atelier Manos a la Obra. Tomaremos un trozo de tela y con nuestro cuchillo y regla olfa, cortaremos en forma recta para poder emparejar. Luego, con nuestras pinturas Eterna, haremos con un stencil un dibujo para luego colorearlo. Recuerda que las pinturas Eterna se pueden mezclar entre sí y puedes lograr nuevos colores. Con un marcador indeleble, escribiremos Atelier Manos a la Obra. Ahora le llega el turno a nuestra máquina Hanome. Enhebraremos con nuestros hilos de textura y procederemos a coser la tela recién pintada. A esta le haremos un dobladillo para poder pasar una cintita y que quede muy bonito nuestro trabajo final. Le hicimos un dobladillo para luego pasar una cinta, con el pasacinta. Ahora llega el proyecto de decoupage. En este caso, nosotros vamos a decorar nuestro telar de varilla. Recuerda separar todas las capas de la servilleta, fijar bien y dejar sin ninguna porosidad tu proyecto. Con las pinturas de Eterna, en este caso nosotros ocupamos la pintura mate color marfil, le das una pequeña mano para que ésta quede muy pareja y resalte mucho los colores de la servilleta. Una vez que ya esté seca la pintura, puedes aplicar una cola blanca en forma pareja que no queden grumos. Luego, pones la servilleta y con una bolsa te ayudas para pegarla y que quede bien sin ninguna arruguita. Con la tijera le vas a cortar los bordes y le puedes también un poco lijar y luego pegas lo que corresponda al extremo que estés haciendo. Te puedes ayudar con un secador para apurar el proceso. Si tu proyecto tiene orificios como el mío, puedes amarrar o pegar una lijita a un lápiz o un pincel para poder depurar todos esos orificios. Ya tenemos listo nuestro proyecto. Estamos muy felices. Es muy sencillo. Ya ves, ocupamos pintura en género, en este caso de pinturas Eterna, hilos de Texur, nuestra máquina Janome y obviamente el ingenio de Atelier Manos a la Obra. Espero que lleves tu proyecto a cabo. Es muy sencillo. Y puedes decorar y hacerle bolsitas a todas tus herramientas. Y hacerlas únicas para ti. Indespensables. Y también para hacer un lindo regalo. Espero que nos sigas en Instagram, Fanpage, TikTok y YouTube. No te olvides compartirnos y danos nuestro dedito arriba. Nos vemos. Éxito. Te esperamos en el próximo tutorial. No lo olvides. Atelier Manos a la Obra está para enseñarte miles de técnicas y muchas soluciones.